Hola, soy Lalo Catalán Errada, cantante y comerciante melipillano. Durante años nos juntamos en eventos sociales y culturales, siempre apoyando. Ustedes me conocen, quiero compartir que ya estoy inscrito como candidato a concejal por nuestro querido melipilla. Dile a tus familiares y amigos que sigamos apoyando a los más necesitados, a dar el lugar que merece la cultura, mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, consigamos más apoyo en seguridad para los hogares melipillanos y para los emprendedores. Bendiciones y que Dios guíe nuestros pasos. Bendiciones y que Dios guíe.